Líderes comunales del barrio comunal se encuentran preocupados porque la administración pasada engañó a la comunidad con un lote de reubicación. Según Carlos Sanzola, el terreno no aparece en la alcaldía. Líderes comunales del barrio Miramar del municipio de Arauca siguen en la lucha de la reubicación de estas familias, que están a punto de ser arrasadas sus viviendas por las fuertes crecientes súbitas del río Arauca. Pues la verdad no hayamos que hacer porque en el día de hoy la comunidad me ha informado de nuevo agrietamiento aquí del sector de Miramar. Ya está prácticamente llevándose lo poco que queda de la protección hidráulica que fue construida hace más de 15 años por la compañía. Y de verdad pues es muy preocupante porque ya nosotros, como usted lo manifestaba, hemos hecho oficio a la alcaldía, hemos ido a la gobernación, hemos ido también a la defensoría, a la personería, hemos enviado documentos a la procuraduría con el ánimo de buscar una salida que permita evitar que este sector se lo lleve el río. El líder comunal Carlos Alberto Sanzola dijo que aproximadamente el río Arauca se ha llevado unas 20 casas de este sector de la capital araucana. No solamente se va a ver afectada la familia, sino también el dique vía, porque hemos perdido más de 60 metros de bancada, que es muy difícil volver a recuperar. Entonces cada día, cada invierno, cada creciente, pues se lleva un pedazo más. Y es así que en este poco invierno se ha llevado más de 20 casas. Y estas casas son de familias humildes. Aquí hay gente que no se les ha comprado todavía los terrenos, como es doña Miriam Sánchez, como es doña Dulce María Ramírez. A esas personas tienen el avalúo y nunca les compraron. La administración municipal del pasado gobierno se venía trabajando en conjunto para un terreno para estas familias afectadas y por el momento no existe. En el gobierno anterior del señor Benjamín Socadagüí, nosotros veníamos trabajando con la oficina de vivienda. Nos dijeron que ya los terrenos estaban listos, que solo necesitaban hacerle un pequeño realce y colocarle los servicios públicos, pero que ya los terrenos estaban listos. Cuando en este gobierno nos acercamos a mirar, ya los terrenos no existían o ya no estaban, porque lo que nos han dicho es que el gobierno anterior no dejó ningunos terrenos. Entonces el gobierno anterior, si es así, le mintió a la comunidad, le mintió a la Junta de Acción Comunal, a las personas que creímos de pronto en esa propuesta del señor Benjamín, que iba a reubicar a estas familias. La pregunta del millón es dónde dejó los documentos de estos terrenos el exalcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí.